Música Sí, bueno, aquí estamos... Mira, primero que es una tarea que nos dio el presidente Nicolás Maduro, el espíritu que sembró Chávez, apoyo a toda la generación de oro, apoyo al deporte, lo dice así, bueno, el artículo 111 de la Constitución Nacional, que es un primer logro, el primer gran logro de la revolución en materia deportiva, bueno, aquí estamos cumpliendo eso, acompañando a nuestros atletas, hay que decirle un destacado trabajo en equipo, Comité Olímpico, Federaciones, Entrenadores, Atletas, Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, todos trabajando por un mismo fin, que es levantar siempre en lo más alto de los podios de las competencias internacionales, bueno, el tricolor nacional a Venezuela, ponerla en grande y que nuestro pueblo se sienta orgulloso, siempre nos sentiremos orgullosos de nuestros atletas, nuestras atletas que están haciendo su mejor trabajo, su mejor papel, y bueno, esa es la tarea. Extraordinaria organización, garantizar todas las condiciones materiales, una inversión de 13 millones de dólares, 6 millones de euros, otra inversión en Bolívares para garantizar toda la ruta de preparación panamericana de nuestros atletas, creo que eso dice muchas cosas por hacer, no estamos conformes, por supuesto, hay que seguir creciendo en el deporte nacional, bueno, por ahí nos han visitado atletas glorias del deporte, hoy estábamos con Cal Herrera, bueno, nuestro NBA, nuestro campeón suramericano, nuestros héroes de Portland, y bueno, de quienes nos sentimos muy orgullosos, dándole ánimo a nuestros equipos, visitamos a los atletas de taekwondo, de boxeo, de lucha, de pesa, de softball, hoy estuvimos ahorita compartiendo con los muchachos de softball, quienes tienen un partido hoy a las 4 de la tarde contra la República Dominicana, y estamos seguros que triunfarán, la generación de oro está destinada a triunfar, a vencer, y nuestro pueblo venezolano, bueno, convencido de darle todo el apoyo a nuestros muchachos, a nuestras muchachas, que son ejemplos de la juventud venezolana, y que seguirán creciendo. ¡Gracias!